Antonio Mohamed llega a los Pumas y hoy te voy a decir lo positivo y lo negativo del Turco Mohamed en su llegada al equipo universitario, comenzamos estimado y fino amigo, muy probablemente el día de hoy hagan oficial la llegada de Antonio el Turco Mohamed al equipo de los Pumas pero hoy te voy a decir que tan positivo, que tan negativo es y sobre todo quédate al final de este video porque te voy a decir si Antonio el Turco Mohamed va a triunfar o va a fracasar con los Pumas para empezar tengo que ponerte en contexto yo soy aficionado al Monterrey yo ya vi a Antonio el Turco Mohamed dirigir al Monterrey en dos etapas entonces te voy a hablar de lo que pasó acá con el Turco, con la pandilla y en esto me voy a basar para decirte lo positivo y lo negativo ¿por qué empezamos? ok, empezamos por lo negativo lo negativo, punto número uno procesos muy cortos Antonio Mohamed es un DT nómada checa su historial y te darás cuenta que no dura ni siquiera tres años en un equipo le gusta mucho andar campechaneando en el fútbol ha dirigido en Brasil ha dirigido en México Cholos, en América, en Monterrey recientemente y ahora va a llegar a los Pumas eso es lo malo de Antonio el Turco Mohamed que no es un técnico con un proyecto a largo plazo que sus ciclos son muy cortos eso es algo que a mí no me gustó de Antonio el Turco Mohamed punto número dos tiene muy mala fama no sé quién orquesta esa campaña pero tiene muy mala fama de que le dicen el Tortas en alusión a que cobra comisión por los refuerzos en alusión de que hay mucho amaño en sus contrataciones pero al momento de que Antonio el Turco Mohamed encara esas acusaciones nadie se las comprueba nadie, nadie se las ha comprobado han dicho infinidad de cosas de él pero cuando él los encara nadie ha puesto la prueba pero a mí lo que no me agrada es que en su entorno se maneja eso no sé por qué rayos y no sé cómo tiene que hacerlo Mohamed para que esa situación desaparezca porque si nadie se lo comprueba porque se sigue mencionando eso es un punto muy negativo de Antonio el Turco Mohamed otro punto negativo la disciplina también que puede ir relacionada con la mala fama en el América se dijo que un día abandonó la concentración y se fue a Argentina acá al Monterrey pasó lo mismo acá alguien escribió un día una columna y ventiló que se fue a Argentina a solucionar un problema personal se lo cuestionaron en una conferencia de prensa y me dijo pásame la fecha porque la fecha que tú me estás diciendo yo estaba aquí trabajando en Monterrey no, no, no es que dijeron no lo encaró la persona que era encargada de la conferencia como que le quiso cortar y Mohamed le dijo no vamos a aclarar el punto pásame la fecha y si no la tienes ven al siguiente día o a la siguiente conferencia y lo aclaramos porque yo estaba aquí en la fecha que tú mencionas o sea son cosas que siempre le inventan pero no sé por qué rayos en su entorno siempre tiene esta mala fama y no es agradable porque ponen en tela de duda su profesionalismo y su compromiso con el equipo que está dirigiendo sin embargo nadie se lo comprueba pero sí es un punto negativo que siempre a donde va tiene que haber una situación así y el cuarto punto negativo el que todos sabemos y que él mismo lo declaró es su mala relación con los jugadores algo pasa con Mohamed que no lleva buena relación un día declaró que no podía entrar a un vestidor porque lo tenía prohibido por el mal compañerismo la mala comunicación por el roce que tenía con los jugadores es increíble que un técnico tan experimentado haya hecho esa declaración y que pues obviamente si él lo dice pues quién lo va a poner en tela de duda pasó el caso de pasó en el América con este jugador que se paró y acá en Monterrey pasó con Gargano una situación personal y como que el manejo del vestidor a veces se le va de las manos y como que en un tiempo él también aceptó en que su pecado era que él quería ser el protagonista y no tanto los jugadores situación que él ya ha sabido manejar sin embargo el manejo del grupo a veces se le sale de las manos y eso es un punto negativo y con esto hemos llegado al menos desde mi punto de vista con lo más negativo de Antonio el Turco Mohamed que es lo positivo que es lo que te puede dar cuáles son las ventajas de la llegada de un técnico como Mohamed a un equipo como Pumas punto número uno conoce al derecho y al revés el fútbol mexicano este no va a llegar con que dame tiempo para adaptarme para conocer a los jugadores y conocer a los rivales es un técnico extranjero hecho en casa hecho en México y se lo sabe de todas Antonio Mohamed es garantía de que sus procesos funcionan punto número dos que sabe armar equipos y ojo aquí que es un punto muy importante él sabe armar equipos buenos planteles recuerdo cuando llegó con Cholos lo que más le admiré yo son dos cosas cuando llegó con Cholos los centrales que tenía férreos perdón por la palabra pero eran unos perros de casa te correteaban para todos lados esos centrales que tenía ahí en Cholos y Antonio Mohamed un día declaró que su punto ideal al que él quería llegar es jugar con un solo contención no con dos con uno para estar más libre y en Cholos lo pudo implementar y ya vimos en qué terminó la historia allá en Tijuana que es adorado reconocido y muy querido por la afición allá de los Cholos entonces sabe manejar muy bien la táctica ese es otro punto positivo para Antonio Mohamed punto número 3 fuerzas básicas si se supone que Pumas es una de las mejores canteras Antonio el turco Mohamed no le tiembla la mano para debutar y jugársela con mexicanos acá tuvo Jonathan González después de que salió con Gargano precisamente y lo hizo muy bien lo hizo muy bien este joven canterano que prácticamente su primer derrota fue en una final prácticamente se llevó todo el torneo invicto una cosa así las veces que este canterano participó no estoy diciendo que se llevó las 17 jornadas invicto pero las veces que él jugó le tocó perder solamente hasta la final Antonio Mohamed es un técnico que sabe y le da confianza al futbolista mexicano si Pumas avanza en la generación de canteranos este técnico ideal para poderlos explotar y exponenciar y punto número 4 el más importante sabe salir campeón si lo que Pumas quiere es salir de la mediocridad donde está hundido Antonio el turco Mohamed es el ideal para realizarlo y sobre todo en un corto tiempo recuerden que uno de los puntos negativos de Mohamed es que no dura mucho en sus equipos pero porque consigue los objetivos muy rápido en Cholos en América y en Monterrey en menos de 3 años ya los había sacado campeones ojo ahí con eso al menos acá con Monterrey llegó dos finales en menos de 51 semanas entonces va a llegar a ser protagonista Pumas que dicho sea de paso hoy Pumas es un Mazatlán es un Juárez o es un Gallos de Querétaro ya la historia quedó atrás traen ese nivel tenemos que hacer historia que es lo más importante que ha realizado Pumas en los últimos 30 años y es el bicampeonato con Hugo Sánchez allá en el 2005 ya pasaron más de 15 años fácil de aquella proeza y de ahí para acá pura lágrima con los Pumas quedaron campeones en el 2011 algo así quien se acuerda de este título la grandeza está ignorando los Pumas hay que decirlo es un equipo chico actualmente no llegan su estadio la afición no los va a ver y los pocos que van andan aventando botellazos al pobre Rafa Puente Junior a nivel nacional dicen que tienen mucha afición pero cuando vienen al menos acá a Nuevo León al gigante de acero en las tribunas no veo aficionados de Pumas precisamente ni en las calles precisamente desde aquel bicampeonato que yo no veo ninguna persona con playera de Pumas acá en Nuevo León y dicen que son muy populares y dicen que son muy grandes pero bueno ya me extendí un poco y hemos llegado y hemos llegado a la parte importante de este video hoy te voy a decir si Antonio el turco Mohamed va a triunfar o va a fracasar con los Pumas mi veredicto es el siguiente Antonio Mohamed si y solamente si la directiva tiene buena relación con él le arma el equipo que él desea le contrata a los jugadores que él pide hay que invertirle hay que invertirle Antonio Mohamed no es para andar con equipos de nómina baja hay que invertirle hay que gastarle si la directiva hace una buena mancuerna con él a la vuelta de seis torneos ya van a tener un título garantizado garantizado obviamente a lo mejor el título cae en el sexto torneo y por ahí a lo mejor en el torneo número tres torneo número cuatro tienen un fracaso o llegan a la liguilla y los también hay que tener algo de paciencia tampoco es de que la primera oportunidad tienes que ser campeón recuerden lo que les acabo de decir Pumas actualmente es un equipo de relleno en la liga mexicana le duela a quien le duela le arda a quien le arda les estoy diciendo la verdad hoy a pesar de que es un equipo malo sotanero el Mazatlán trae más sangre hambre y coraje que los propios Pumas ojo ahí con eso y mira que son el sotanero entonces hay que tenerle paciencia a Mohamed hay que armarle el equipo que él pide y ser pacientes pero no te estoy pidiendo paciencia para diez torneos seis máximo seis torneos es más incluso hasta cinco torneos podría sacar campeón a Pumas si y solamente si esto lo quiero recalcar hay buena comunión hay buena comunicación entre directiva y técnico y arman el equipo al antojo y al gusto de Antonio Mohamed si eso pasa los quiero felicitar quiero ser el primero por el título que les va a dar ahora ojo no sean malagradecidos esto que está haciendo la directiva de Pumas es un mensaje muy claro para toda su afición yo lo veo como sabes que ya estoy hasta acá de ser mediocre ya estoy hasta acá de andar en el sótano de dar lástima de ser una vergüenza porque es lo que es Pumas actualmente es una vergüenza de equipo una caricatura un equipo de tercera eso es lo que es Pumas y con la llegada de Mohamed te está mandando el mensaje de que quiere acabar con todo eso te está mandando el mensaje de que quiere volver al protagonismo te está dando el mensaje de que quiere ser campeón y Antonio Mohamed es el técnico ideal para sacar campeón a un equipo en un plazo muy corto así que disfrútenlo denle lo que quieran llenen el estadio por favor cada 15 días no sé cuánto andan los precios yo siempre he respetado la economía de las demás personas si los precios por allá están muy altos lo entiendo que no se llene pero si no están altos llenen el estadio y ven da vergüenza solamente que las el frente de la transmisión de TV está lleno las cabeceras esté solo por más razones y argumentos que me den un equipo grande no puede jugar en su cancha con la tribuna vacía ¿dónde está la grandeza entonces? demuéstrenla asistan al estadio llenen presionen al rival si lo que quieren es salir de la mediocridad si no hay síganle para nosotros mucho mejor me va a dar mucho dolor que venga Mohamed en la última jornada al gigante de acero meterle tres o cuatro goles y no poderlo celebrar porque está el turco en el banquillo me hubiese gustado que hubieran aguantado hasta el final del torneo a Rafa Puente Jr pero era insostenible ahora que viene el turco lo vamos a golear el resultado va a ser el mismo este equipo está muerto no esperen que llegue con la varita mágica y de aquí a que termine el torneo los levante no sean ingratos eso solamente este tiempo es de adaptación de conocimiento de escauteo por parte de Mohamed ya desde la interna para ver cómo va a armar el equipo esto no esperen resultados en este torneo aunque con Monterrey en cinco partidos que dirigió los embaló y los llevó al título allá en el Azteca pero pues era el Monterrey Fones Mori Norland Pavón Jansen Trapito Barovero acá ¿quién tienes? ¿a quién tienes acá? entonces calma y les amanece y hemos llegado al final de este video espero que te guste compártelo ahí con tus amigos y nos vemos la siguiente ocasión en que se detenga el mundo y que ruede el balón para Fútbol Fino el PAN y Moncada para Fútbol Fino para Fútbol Fino el PAN ¿no? ¿no?